Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias, evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ocho de la mañana con 31 minutos y de regreso tenemos la buena noticia del día. Está aquí con nosotros en cabina Yvonne Morales. Ella es estudiante de doctorado en manejo de sostenibilidad de la Universidad de Waterloo en Canadá. Porque vamos a hablar de los desafíos hídricos de Panamá en el contexto del cambio climático. Yvonne, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que me han brindado para tener esta conversación y poder llegar a sus teleoyentes, a sus oyentes. ¿Desde cuándo está estudiando por allá? Estoy estado, yo vivo en Canadá, resido en Canadá y en los últimos cinco años decidí retornar a los estudios y emprendí la carrera de estudiar en todo el tema de la sostenibilidad que ahora mismo está con tanto auge en todas las narrativas que se dan en la sociedad. ¿Qué has podido saber, estudiar de Panamá con el tema hídrico? Bueno, básicamente es hace dos años exactamente. Empecé mi doctorado en manejo de sostenibilidad y tenía que escoger dónde quería hacer la investigación. Y decidí que la investigación tenía que ser algo que yo encontrara inspirador y que yo podía aportar significativamente. Y decidí que tenía que ser obviamente mi suelo. Y yo creo que el momento es tan oportuno porque me encuentro que el agua está en un tema en este momento muy importante. Y creo que es la coyuntura más importante que he visto en torno al agua. Hemos sufrido sequías recurrentes en los últimos años, 2015 y tuvimos el año pasado, 2023, tuvimos el canal de Panamá hablando acerca de medidas que tenían que hacer de reducción de tránsito de buques. Y yo vengo a aportar mi conocimiento en la parte del agua, pero en un concepto integral, en un concepto no solamente de disponibilidad de agua, que es como siempre se ha visto. Yo soy profesora temporal en la Universidad de Waterloo y cuando conversamos estos temas de cómo se pueden manejar los recursos hídricos de manera sostenible, nos encontramos siempre que las complejidades del tema tratan de ser solucionadas de maneras muy lineales. Es decir, se trata de conseguir o de obtener un resultado o una solución fácil, cuando sabemos que los temas son complejos. Ahora, si yo le pregunto por tanto lo que se ha hablado aquí del tema de Río Indio, el canal de Panamá, el agua, las faltas de lluvias, el fenómeno del niño, ¿es la solución que tanto se habla en la de conectar, por ejemplo, Río Indio con los lados del canal, lo más factible que se puede hacer para buscarle una posible solución a ese tema? Obviamente esa es la solución, siempre esa es la solución que es la más lineal, la más fácil de poder otorgar, ¿no? Entonces, esa se llama es la solución de proveer agua. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros dependemos enteramente de agua de lluvia. Si los patrones de lluvia cambian, nosotros dependemos enteramente de la naturaleza. Si los patrones de lluvia cambian, no importa que tengamos embalses nuevos, no importa que tengamos, como pasó en Ciudad del Cabo, que en Ciudad del Cabo tenían seis sistemas de represas de agua, y no importa que el sistema, la estructura estaba allí vigente y estaba allí esperando para ser llenada con agua, el agua nunca vino, porque el patrón cambió. Y la ciudad tuvo que declarar, si para esta fecha, eso fue en el 2018, el agua no desciende, nosotros no vamos a poder, la ciudad básicamente va a colapsar. Tomaron medidas tan extremas que dijeron 50 litros de agua por persona para cada ciudadano de Ciudad del Cabo. Entonces, obviamente, esa puede ser una posibilidad, pero obviamente es una posibilidad que es parcial, no es una solución completa. Porque cuando hablamos de problemas hídricos, los problemas hídricos para solucionarlos tienen que ser aproximados desde soluciones integrales. Entonces, no importa que nosotros ofrezcamos, otorgamos y tengamos más disponibilidad de agua, si nosotros no podemos, al final, también traer este lado de la sociedad y decir, ok, entonces, ¿cuál es la relación de los que habitan en Ciudad de Panamá con el agua? Porque es que nosotros, el agua para nosotros no es solamente el agua que tomamos, el agua es fundamental en nuestra economía. Entonces, mi especialidad y mi investigación es basada en eso. Ok, vamos a contemplar las soluciones que están proponiendo acerca de un nuevo embalse, por ejemplo. Pero, ¿qué vamos a hacer del otro lado para que sea la solución completa? Y esa es, ¿cómo vamos a hacer que Ciudad de Panamá sea más verde, por ejemplo? Que sea una ciudad esponja como está sucediendo en tantas ciudades en China. ¿Cómo vamos a hacer para poder saber si la demanda de agua que nosotros estamos, que tenemos actualmente, se dice que son 500 litros de agua por persona, que es alto para Latinoamérica. Pero siempre se ha dicho que Panamá tiene mucha agua. Exacto, esa es la narrativa. ¿Seguimos teniendo mucha agua o es que no se han desarrollado los proyectos? O es que la administramos mal. La administramos mal y no se han desarrollado los proyectos para que todos tengamos agua en el grifo 24-7. Por eso digo que el tema es bien complejo. Porque primero tenemos, estamos embebidos en una narrativa que tenemos agua en abundancia. Y ciertamente Panamá es el quinto país con más precipitación mundial. Entonces, ciertamente en Panamá cae mucha agua. Pero nosotros tenemos ahora mismo el tema más importante que se maneja en toda la industria, el sector, el gobierno, y es el cambio climático. ¿Qué hacemos nosotros si empiezan a cambiar los patrones de lluvia? Si lo que nosotros pronosticamos que no va a suceder empieza a acontecer. Si, por ejemplo, la lluvia que se esperaba en el 2015 o en el 2016 o en el 2000, el año pasado, 2023, que se esperaba no llegan. Entonces, el problema es complejo porque nosotros estamos hablando que se requeriría no solamente de un embalse nuevo, sino tener mejores infraestructuras como la de Lidán, tener una concientización también del ciudadano, que el ciudadano establezca una relación con el agua. Cuando yo siempre hablo de esto, de la relación del agua, las personas dicen, pero ¿cómo se puede tener una relación con un elemento natural? Pero es que nosotros tenemos que empezar a ver el agua como nuestro mejor aliado para nuestra economía, para nuestra vida personal y para todo lo que hacemos. Porque nosotros dependemos enteramente del agua. Entonces, esa es mi investigación. Mi investigación es no solamente el lado de, ok, como se dice, que era lo que se pensaba antes y eran las propuestas, las grandes propuestas hace dos décadas atrás. Era, ok, hay problema de agua, vamos a solucionarlo construyendo más represas, más embalses. Pero ahora esto tiene que ir de la mano. Y esa era la ciencia natural, con las ciencias sociales. Porque decimos, bueno, pero es que esto no es suficiente. Porque tiene que haber entonces una preparación de la ciudadanía para que la ciudadanía esté lista para todos los acontecimientos que a veces son inciertos, como el cambio climático. Esa es una narrativa fuerte, pero a ciencia cierta, todo lo que sabemos son, apenas estamos descubriendo a través de investigaciones científicas realmente lo que está aconteciendo en el planeta. Entonces, la conversación tiene que entablarse a nivel, en todos los niveles, a nivel de escuelas, a nivel de instituciones, a nivel de la industria. ¿La conversación cuál es? ¿Cuidar el agua? La conversación es empezar a tener esa relación con el agua, empezar a ver el agua como un aliado, empezar a cuidar de ella, empezar a, desde el sector, por ejemplo, la industria, cuántos espacios verdes tenemos, la persona que vive en los edificios, ¿puedo yo de repente sembrar algo aquí que me sirva? El agua está ligada íntimamente con los alimentos y está ligada íntimamente con la energía. Es decir, que cuando el agua en algún momento se ve afectada o impactada, nosotros vamos a tener impacto en los alimentos también. Entonces, la conversación, yo he estado siguiendo, monitoreando, ya lo que tenemos gracias a, tenemos muchas buenas instituciones, tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos la Secretaría de Energía, y mi contribución es una pieza más a este rompecabezas, es, ok, entonces, ¿cómo se puede ver las soluciones que estamos proponiendo, que van a ser, que son coyunturales, están, en este momento estamos hablando de esas soluciones? ¿Esas instituciones, usted cree que van en la dirección correcta para proteger el agua, para que el recurso hídrico no se nos acabe? Yo pienso que se necesita todavía más, no solamente expandir la información, el conocimiento y tener estas conversaciones de maneras amplias, sino de maneras profundas. Porque eso es lo que se habla en la academia, es no solamente qué tanto vamos a hacer, sino qué tanto vamos a profundizar para mantener lo que tenemos. Se habla de la sostenibilidad, pero ¿cómo se van a cuidar los recursos para las generaciones futuras si nosotros, las generaciones que estamos aquí en el presente, estamos teniendo dificultad para tener un abastecimiento adecuado? Entonces, yo estoy iniciando esta investigación y haciendo un llamado a las personas que están interesadas en saber un poco, ya haciendo alianzas, estableciendo colaboraciones, sentándome a sostener conversaciones muy interesantes. Y creo que en los próximos años, definitivamente creo que en los próximos años la conversación va a ser aún mucho más densa, mucho más sólida. Las instituciones, obviamente, el IDAN tiene un rol importante, un papel importante en todo esto. Y, obviamente, siempre se habla de todos los niveles jerárquicos. Obviamente, siempre se espera de arriba hacia abajo. Pero se está hablando que se tiene que buscar soluciones en todas las direcciones, no solamente de manera vertical, que es lo que uno espera y lo que ha sido la norma, sino también de manera horizontal. Y hablando de esas conversaciones, ya usted se ha reunido con el administrador del canal, con la subadministradora. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ellos? Las conversaciones han sido interesantes. Yo en el mes de abril estuve aquí con un grupo de estudiantes y tuvimos la oportunidad de poder analizar las complejidades del agua, pero interrelacionadas con la comida, con el alimento y también con la energía. Y fue súper interesante poder sentarse con ella. Y ella nos explicó todo el nuevo plan que tiene el Canal de Panamá para ser más sostenible. Las conversaciones están ya iniciadas. Tengo todavía en mi agenda encuentros que voy a sostener. Estamos buscando alianzas para poder que esta investigación sea una investigación que beneficie a Ciudad de Panamá como plan piloto, porque es que Ciudad de Panamá contiene la mitad de la población de todo el país. Y las ciudades son atractivas. Todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades, porque son donde las ciudades generan los trabajos. Y esa es la ideología que se tiene. Entonces, las ciudades siempre van a ser atractivas. Se cree que para el año 2030, 2050, el 70% de las personas van a estar en las ciudades. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para hacer una ciudad de Panamá más sostenible. Y para eso se necesitan no soluciones lineales, no soluciones que pensamos que van a ser las soluciones completas, sino necesitamos realmente soluciones integrales. Bueno, a cuidar el agua. Yo recuerdo cuando en la campaña, cuando ganó el entonces candidato y presidente Cortizo, que emitió el concepto de cosecha de agua y muchos panameños pensaron que se había equivocado. Y otros pensaron que estaba diciendo una locura. Y muy pocos, incluyéndome, ya habíamos escuchado el término antes. No sé cuánto, realmente no he preguntado cuánto pudo Cortizo en estos cinco años, que ya culminan el domingo, qué pudo hacer en realidad en materia de cosecha de agua o reservas de agua. ¿Usted ha podido preguntar algo de eso? Nosotros estuvimos reunidos con la Municipalidad de San Miguelito y obviamente ellos están tratando de entablar programas. Todo es naciente, todo es naciente. Tienen un programa muy bueno que están tratando de hacer en materia de reciclaje y espero que ese tipo de proyectos tengan continuidad con las nuevas administraciones y que sean pensados de una manera futurista para las próximas generaciones, no personales, porque son proyectos que al final benefician a la población. La cosecha de agua es algo que debería ser entablado aquí, debería ser ejecutado aquí en Panamá. Sería magnífico tener casas que cuando el agua, porque el agua viaja por gravedad obviamente, y viven en las cimas, en las colinas, pudieran tener su agua almacenada y podrían no estar sufriendo de carencias, obviamente de falta de abastecimiento de agua. Entonces, estos son conceptos que puede que para personas sean nuevos, sean novedosos, pero estamos hablando que en ciudades alrededor del mundo son ya parte de la narrativa, del lenguaje, del léxico, del día a día, porque lo tienen, porque lo están ejecutando, porque lo están aplicando. Y en mi propuesta al final yo voy a realizar una estrategia completa de las cosas que yo pienso que los elementos, los aspectos que se podrían incorporar en Ciudad de Panamá, porque Ciudad de Panamá tiene todo para poder ser una ciudad verde. Tenemos absolutamente todo, pero tenemos que empezar a buscar esos pasos y esas iniciativas y ir cambiando la mentalidad para poder que eso sea una realidad. Y yo siempre... Educación, ¿no? Educación es uno de los factores más importantes, es que sea parte de nosotros, no como una idea lejana, sino que sea parte de lo que nosotros vivimos cotidianamente. Y creo que va a ser muy interesante empezar a recoger estos datos y al final darnos cuenta de realmente qué está sucediendo en Ciudad de Panamá, que es lo que yo espero hacer en los próximos meses, cuando retorne en diversas ocasiones. Todo un tema, pero indiscutiblemente parece que buena parte de la solución viene a dar por la educación a la sociedad. Claro que sí. Cuando digo educación no es nada más a los estudiantes en la escuela, sino a la sociedad como todo. Claro que sí. Yo estoy convencida que la transferencia de conocimiento es importante. Nosotros pensamos a veces en el conocimiento como un conocimiento contenido, pero el conocimiento se transfiere y el conocimiento se coproduce. Entonces, no solamente es una de las personas que tienen autoridad de hablar del agua, sino aquel que puede ver el agua desde otra perspectiva. Es que al final el conocimiento es maravilloso porque todos podemos aportar para hacer una ciudad mucho más sostenible, que es lo que al final va a ayudarnos a, si los desafíos del cambio climático son tal como dice la comunidad científica, estemos preparados. ¿Cuántos años en Canadá? Tengo ya alrededor de 20 años de estar viviendo en Canadá y viajo continuamente entre Canadá y Panamá. Y siempre que regreso es una oportunidad para poder conectarme con mi gente, para poder hacer algo para mejorar la calidad de vida. Tomo las cosas buenas que tiene Canadá, las cosas malas las dejo atrás, y tomo las cosas buenas que tiene Panamá. Y siempre cuando estoy dictando clases o estoy con estudiantes, siempre digo el mejor recurso que tiene un país para avanzar son sus personas. Y nosotros tenemos un potencial. El panameño es pujante. El panameño ha demostrado tener la capacidad de poder enfrentar retos grandes. Y yo por eso estoy optimista que en los próximos años nosotros podemos tener un Panamá, una ciudad de Panamá que sea ejemplo de lo que es una ciudad verde, que cuidemos de nuestros recursos, y que no dependamos solamente de si nos van a proveer más agua, sino que exista no un cambio incremental poco a poco, sino una transformación completa. Y que nosotros podamos, la narrativa ya del desabastecimiento de agua sea cosa del pasado. Así es. Hay varios temas en Panamá que yo sufro. Uno de ellos es el tema del agua, y cómo la gente la bota, la malbarata, barren la calle con las mangueras de agua. De verdad que yo creo que la gente no ha terminado de entender, y porque, bueno, como dice el profesor, es un tema de falta de educación, de cultura, de que otro es el que tiene que cuidar el agua y no yo. Exactamente. Es que las cosas son, los pasos son básicos. En el momento que tú abres el grifo y empieza esa agua a correr, y tú te estás cepillando los dientes, ¿qué necesidad hay muchas veces de tener ese grifo abierto? O, por ejemplo, si está lloviendo, utiliza un poco del agua, incluso cuando estás lavando tus vegetales, utiliza parte de esa agua si tienes flores, si tienes materas, y lleva esa agua y utilízala en tus flores, en tus plantas. Es que la mentalidad completa, por eso digo que lo que se necesita realmente no son cambios. Yo soy una de las proponentes siempre de que los cambios son importantes definitivamente, a veces son pequeños, a veces son incrementales, van de poco a poco, pero al final lo que se requiere es una transformación, que la sociedad completa se transforme. Todos. Y que Ciudad de Panamá sea vista como ejemplo en Latinoamérica. Es que tenemos tantas cosas, todo el mundo habla maravillas de Panamá, pero en cuestión del agua nosotros obviamente todavía tenemos un camino muy largo por recorrer. No, y ahora esperamos con el tema de la basura en todas las calles. Exactamente, es que todo parece mentira interconectado. Sí. Ivonne, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo la pueden contactar? Aquí están preguntando. Me pueden contactar en mi correo de la universidad. Es imorales, arroba, uwaterloo.ca. Repítelo. Y morales, arroba, y latina, y latina, arroba, uwaterloo, w-a-t-e-r-o-o-o-c-a. Bueno, tiene la información. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco por este espacio. Me he sentido muy bien y muy contenta de poder compartir estos conocimientos y también de los comentarios que ustedes han hecho, que obviamente están entonces también muy enterados acerca de toda esta dinámica del agua. Muchas gracias. Y preocupados. Por la invitación y preocupados. Gracias, Ivonne. Ya son las 8 con 55 minutos en la mañana. Una pausa. Gracias.